Ellos también se equivocan, nueve grandes errores, de nueve grandes arquitectos. 1. Frank Joy Wright, la casa de la cascada. Poco después de ser construida, los hongos y la humedad comenzaron a ser un dolor de cabeza para su dueño, el empresario Edgar Kaufman. La terraza en Cantilever comenzó a deformarse antes de que la casa fuese terminada en 1937. Algunas grietas aparecieron en el borde, pero Wright, obstinado, afirmó que no pasaba nada. 2. Santiago Calatrava, Palacio de las Artes de Valencia. Tras su inauguración, en 2005, la plataforma del escenario principal colapsó, después el recinto se inundó. En 2014, la ciudad de Valencia demandó a Calatrava, pues secciones del techo comenzaron a desprenderse debido al viento, y el palacio tuvo que ser cerrado durante varios meses. 3. Frank Carey, Centro Rey y María Estata. Como resultado de las fugas de agua en las instalaciones, muros agrietados, moho acumulado, drenajes tapados y todo esto sumado a la caída de nieve, que en invierno prácticamente tapa la entrada principal, provocaron que el MIT procediera legalmente. 4. Saha Hadid, One Joe Opera Center. Unos años después de su inauguración, afloraron vicios ocultos, vidrios caídos y grietas en paredes y techos, que provocaban graves fugas. Los contratistas, al parecer, no hicieron bien su trabajo. Muchas de las 75.000 losas de granito, que componen el exterior de la edificación, se desprendieron debido a la mala calidad del material y la extrema humedad existente en Guangzhou. 5. Daniel Libeskin, Westside Shopping Center. Este centro comercial le sacó canas verdes al maestro Libeskin. El tejado colapsó dos veces, desde que fue abierto en 2008. Lo realmente grave, fue que en la segunda ocasión, resultaron heridas tres personas, y casi muere un niño. 6. Rem Kohl Haas, Milsten Hall. Para el profesor de arquitectura Jonathan Otschorn, la obra del holandés no cumple con las normas del Código de Construcción Internacional, o el Código de Construcción del Estado de Nueva York. 7. Norman Foster, Harmon Tower. En 2008, la construcción de la estructura se detuvo en el piso 26, de un total de 49 pisos que tenía el proyecto original, luego de que los inspectores descubrieran defectos estructurales. Desde entonces, la construcción inacabada se observaba a la entrada del City Center, un complejo de hoteles, casinos, tiendas de alta gama y condominios de lujo. 8. Henry Cobb D.I.M. Pay & Partners, Young Hancock Tower. Durante su construcción, hacia 1973, algunas ventanas comenzaron a caer desde las alturas. De un total de 10,344 paneles de vidrio, muchos comenzaron a desprenderse de la fachada. Llegó a un punto en el que buena parte del edificio estaba cubierto con hojas de contrachapado para reemplazar los vidrios. 9. Edward Durelstown, AON Building. El arquitecto cubrió originalmente las columnas del edificio con mármol blanco de Carrara. Sin embargo, el precioso material no resistió los cambios bruscos de temperatura del clima de Chicago. Se empezaron a formar grietas, por lo que, a principios de la década de 1990, todo el edificio fue recubierto de granito, con un costo de 80 millones de dólares. Música 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 Gracias por ver el video.